Bueno, pues estamos con Gonzalo Boley. Oye, buen partidito hoy, ¿no? Sí, la verdad que el equipo ha trabajado bastante bien y, bueno, cogiendo buenas sensaciones el primer partido de temporada. Y ya te digo, trabajar, currar, trabajar con las piernas y recargar pila mañana. Es pronto, pero bueno, al equipo se le han visto cositas, incluso en alguna fase del partido superior a Granada. Sí, la verdad que, bueno, que le hemos jugado de tú a tú. Supuestamente ellos, por supuesto, son equipos de primera división y se nota, pero la verdad que el equipo ha hecho un buen trabajo. Hemos estado juntitos, después con valor, con criterio y ya te digo, mejorando la pretemporada para llegar a la jornada uno lo mejor posible. ¿Cómo te has sentido Boley sobre el terreno de juego con tus nuevos compañeros? Bien, la verdad que muy bien. Los compañeros con el míster hemos formado un buen grupo, un buen grupo humano. Y cansado, normal que del primer partido de pretemporada, pero a meter minutos y para llegar bien a la jornada uno. Vaya golazo, ¿eh? Sí, parece que me he equivocado, que me he equivocado. A ver si se intentará y a ver si en Liga, que es lo importante, acepto goles para conseguir puntos para el equipo. ¿Especialista, balón parado? ¿Vamos a ver alguno más, por lo tanto, entonces, o qué? Eso dicen, eso dicen. Vamos a intentarlo. Muchas gracias. Venga, ustedes. Boventa. ¡Vamos a aprenderse, sanitaria y preparando. ¡Vamos a aprender ambos osgingos que son misливados. ¡Vamos a aprender más a aprender, ven! ¡Vamos a aprender yommeosi.